Ok, iniciamos en esta parte del audio. Estamos trabajando con dos, les comentaba yo que son cara Servin Vega y trae posición de bocina turbo, entonces son hechas por un servidor. Nos encontramos en casa de Sonido Falcon de Melchor Ocampo, se los quiero presentar. ¿Cómo estás amigo? Pues mucho gusto. ¿Qué tal? Aurelino Falcon, les voy a presentar el equipo de audio de Sonido Falcon. Por acá te acompaña, es tu hija. Mi hija. Sí, que vemos que es la que te está ayudando. ¿Desde qué hora? Es el staff principal. El staff principal. Me acompaña Sonido Falcons y el Chuta. Saludos. Quiero comentarles que algo curioso es Sonido Falcons, él es Sonido Falcon. En este caso ahorita nos va a platicar por qué se llama Sonido Falcon. Algo curioso, él me comentaba que no... Bueno, no es que no me quisieras contactar, sino que pensabas que a lo mejor te iba a decir que no, ¿verdad? Sí, digo, no, pues va a pensar que es la competencia y a lo mejor... Pero pues se dio la confianza y le marcamos a Deeper Zoom y aquí estamos. Bienvenidos, esto es Sonido Falcon de Melchor Ocampo para todos ustedes y ahorita nos va a presentar su equipo de audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá igual trabajamos con lo mismo, dos graves tipo Servio y estamos trabajando los medios también, son dos originales por lado JBL, dos hechizos también hechos por un servidor este, con bocina PB, las dos traen PB, este, los graves también se están trabajando con bocina PB y en medio estamos trabajando también con dos graves tipo Martin, ahora sí que es también, digo tipo Martin porque es hechos también por un servidor, me dedico un poquito a hacer de todo, esa es la muestra de lo que yo trabajo, son, también traen bocina PB, también trabajamos con un poco de estructura, este, esta estructura es de, este, las cruces son de aluminio, también las, las, las trabajamos nosotros. ¿En este caso qué materiales ocupaste, qué tipo de madera, de qué, de qué grosor es de 19? Es, mira, te mentiría yo si te digo que es de 19, es 15 milímetros. ¿15 milímetros? Sí, es 15 milímetros, me dicen no, no funciona a 15 milímetros, no funciona, te voy a ser sincero, la hice de 15 milímetros porque tenía yo esos sobrantes y dije voy a, voy a aprovecharlos, los voy a armar y mucha gente que los ve dice no, no te creo, no, son 15 milímetros, sacan a veces hasta el metro, lo miden, son 16 milímetros, son 18, me dicen, o 19, yo digo no, son 15, nada más que engruesa por un poco de pasta que le, les agregaste pasta, qué tipo de pasta le, es una pasta, este, económica, por el, por el, por el, el costo, también le, le aplicamos fibra de vidrio pero ahorita le aplicamos pasta porque, pues no hay para más, estamos un poquito, un poquito, este, escasos de trabajo, como todos lo saben, entonces, este, pues lo tratamos de hacer para que trabajaran por, por el momento, ya después, este, vamos a trabajarlos, este, con fibra de vidrio, posiblemente. También Tomás. Sí, para, para el trabajo rudo. Y en el caso de los rebotes. Igual, igual los rebotes son 15 milímetros. Y, y las tapas para hacerlas con metal. Ah, bueno, estas tapas, igual las, las compré en, en un, este, algo así como de chatarra, seleccionan más el material, pero son láminas usadas, también, este, venían maltratadas, se les hizo, este. Las lijaste o algo así. Se lijaron, se pulieron y así quedaron, ¿no? Así que, este, ahorita vamos a destapar una para que se den una idea de cómo está la acústica, ¿no? De cómo está la acústica, exactamente. Ahora, en los medios que también me comentabas que los fabricaste, es la medida de, de estos que vendrían siendo los originales, ¿no? Exacto, sí. Los, bueno, vaya, los, los clonaste, ¿no? Sí, los cloné. Eh, la, estos originales vienen en, en MDF de 19 milímetros. Este yo lo saqué en AAAI de 15. Ese trae driver, pibi, del, me dicen que es de antaño, este, a mí me gusta mucho, en lo particular, el pibi. O sea, digo, va ahí en gustos. Pero a mí, me, me fascina mucho el pibi. Nada más que dicen, hay que saberlo, trabajar un poquito. Eh, otra, otra, otra cosa, te voy a ser también sincero. Yo en audio no te sé absolutamente nada, no estudié nada, no, no. Pues no, pues no, no te puedo decir que, eh, de corte, no te puedo manejar. Nada más me dirijo con el puro oído de mi gusto. Ah, o sea, vas ecualizando a tu gusto. Sí, a mi gusto. No, no tengo ningún estudio para, para poder echar a andar esto. De hecho, cuando lo eché a andar, este, pues, decía yo, a ver si jala. Entonces, eso es la, la cuestión. El temerario. Sonido Falcon, señores. Hoy en esta tarde. Ahí está para Anel. Que ella es la negrita. Y échale mi diper. Vea, estamos trabajando con el pibi, el pibi 1200, que es el que trabajo para graves. Este, está el, el chrome. Estamos trabajando medios. Este es un star, lo estamos también metiendo para, para medios. Para medios. Para medios. Pero ahorita a lo mejor lo voy a meter en, para un grave, porque tenemos, por ahí hay, dos graves que no traen bocina, no me dio tiempo de meterlas. Eh, vamos a trabajarlo con, con dos graves. Y tenemos aquí un, incluso, un crossover de la marca Berinja. Usamos este tipo de mezcladora porque, eh, bueno, no, no sé si, si también se valga, eh, nos trabaja, trabajamos también como, como grupo, grupo musical. Ok. Y, entonces, digo, a lo mejor ese ya es otro rollo, pero. Ya lo tienes aquí todo dividido para cuando trabajas con la, con la música. Sí, ya, este, es más práctico. Y todo lo estamos tratando de hacer compacto. Eh, te voy a comentar también por qué. Es que yo tengo puras, puras niñas, puras, me tocó puras bebés. Ok. Entonces, este, trato de, de hacerlo así porque hay ocasiones en que los chalanes quedan mal. Tratamos de hacerlo todo compacto porque mis hijas me ayudan. A veces viene gente que me ayuda, que ha trabajado con otros audios y los alzan y, y los alzan muy fácil. Dicen, oye, ¿no trae bocina o qué? Pues sí. No, pues no pesa nada. Dicen, no, no, esto es, esto es pan comido. No, a lo mejor no es la madera adecuada. Una nos sobró el material. Y ahorita en un ratito vamos a abrir una para que. Para ver la acústica. Para ver la. No, a lo mejor no es la madera adecuada. Entonces, ahorita vamos a ver esta acústica que a mí sí me da mucha curiosidad y también ahorita los vamos a escuchar, a ver qué tal. Vamos a, vamos a pasar para destaparnos. A ver, de una vez. De una vez porque, bueno, ya lo estaba armando de nuevo, mija, ya le estaba metiendo aquí los, los tornillos. No nos dio tiempo de meterle las, las otras bocinas porque hemos trabajado, bendito Dios, se ha caído trabajo en, en rentas de, del equipo. Ok, pues miren aquí vemos la acústica. Bueno, lo que es, es un bajo alfombra. Yo le llamo bajo alfombra porque trabajo, este, hay algo de tapicería también y lo ocupamos como bajo alfombra. Entonces, este, ajá, es para evitar, este, varias sonido. Entonces, esa es la posición que, que yo le, le hice porque el, el que me prestaron, eh, producción es power, saludotes para él, este. Ok, entonces te prestaron un turbo. Exacto. Y nada más tomaste la referencia de la posición de la bocina. De la posición de la bocina. Pero todo el frente decidiste cambiarlo porque te gusta más el, como se ve este. Como se ve, por estética me gusta mucho el, 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 el serving. También por eso no le he puesto, este, el nombre para, para no metirle a la gente, ¿no? O sea, es un producto de, 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 un servidor. Le metimos, este, resistol, le metimos, este, pijas adecuadas, pienso yo para, para, este, para que no tuvieran vibraciones. Y en este caso, estas medidas, ¿de dónde las tomaste? Ah, esta medida del, del cajón, la, la llegué a ver con algunos, algunos, este, compañeros. Y a veces les dices, oye, este, hay modo de que me prestes tu cajón para, para sacar una copia. Y, pues, sinceramente algunos te la niegan, te la niegan. Entonces, eh, pues ahí empiezas, te acercas y, y empiezas, y empiezas a, ah, por acá disimuladamente, dos, cuatro. Ah, y como más o menos trabajamos en metro, este, pues, eh, igual íbamos al, al, al distrito y, y veíamos, ay, es que es un original, un mártir, ¿no? Entonces, fuimos, este, acordándonos de medir, ah, medía más o menos esto. ¿Tanto? Ah, 20 centímetros, 20, 20, 40, y así nos, nos fuimos. Entonces, hay gente que no, no te, no te presta, este, algún producto, para que tú le saques alguna copia. ahí está, aparatitos. El viejito más bonito. Ahí está para la familia Hernández Hasta Los Ángeles, California A ver, miren, vamos a probar una zarzamora ¿Sí es zarzamora o qué es? O frambuesa, ¿no? Es zarzamora A ver si no es, este, alucinógena Ya se me está durmiendo el picro Están bien dulcecitas, miren Este pastel de zarzamora, ahí está Es esta de la que le ponen Pues escuchando música y comiendo una zarzamora Están buenas Bueno, este, el sonido falcón inicia hace aproximadamente en el 95 Nos inspiraba mucho un sonido que venía, yo vivía en Tultitlán Entonces, se llama sonido sheriff Entonces es muy reconocido Él llegaba bastante ahí en Tultitlán Entonces para aquellos tiempos yo decía Híjole, a ver si en algún tiempo O este, algún día debe tener un sonido Este, parecido Que suene agradable El señor es muy, muy fino en ese aspecto Y hasta la fecha, creo que he visto por ahí algunos videos Sigue siendo muy, muy bueno Y este, y pues también íbamos a los eventos de, de los grandes grupos Ahora sí que, los grupeos Entonces, de hecho, veíamos escenarios y decíamos Hombre, pues que más quisiéramos, ¿no? Este, entonces por ahí el Eventos de, gruperos Sí, gruperos Por cierto, te interrumpo Veo acá en Tulona Que es el temerario Sonido Falcons El temerario, ¿por qué? El temerario Bueno, eso salió a raíz de que Muchos conocidos Este, me decían Este, ¿qué pasó temerario? ¿Y qué pasó temerario? Entonces Yo en aquellos tiempos Digo, lo tomábamos Este, normal Y el nombre del sonido es por el apellido El nombre del sonido nos basamos Pensábamos anteriormente Cuando iniciamos con la grabadora y el estéreo Y íbamos así a bautizos Este, digo, no, no es por hacer los menos De ahí empezamos los sonidos Entonces Este, teníamos un nombre que se llamaba Eh, sonido amistad Entonces, pero Pues, después digo Bueno, pues hay que cambiarlo El, el nombre por, por el apellido Entonces Oye, vimos cuando digamos Que tu hija te estaba ayudando ¿Qué nos puedes platicar sobre tu familia? ¿Qué es la que te está apoyando? Pues, eh, no es la única Tengo otra pequeña Eh, otras dos hijas Eh, una ya, ya se me casó Ya se me, entonces Era la que más también me, me ayudaba Me apoyaba ¿Y tú cómo te sientes ayudándole a tu papá? Pues bien ¿Sí? ¿Qué es lo que haces cuando vas a trabajar con él? Ah, pues luego, pues, este Pongo la música O le ayudo a cargar las bocinas Cargar y poner música ¿Y qué es lo que más te gusta del sonido? Ah, suena bien Que suena bien Suena bien Y sí, y la fiesta, ¿no? Ajá El pastel El pastel Es la hora de Es lo que más pide cuando ya está Dicen, no, sí ¿A qué hora suena a partir el pastel, no? Sí, este Sí, pues realmente Espero me sigan apoyando Este Y pues ahora sí que gracias a Deeper Swim Sonido Falcons Este Este Achuta Hoy viene de 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 Cobra Dice Este Este Sí, pues ahora sí que muchas gracias a Deeper Que Se tomó la molestia de Venir para acá Este A que les mostrara ahí un poco del audio Este Y estamos a sus órdenes Ahora sí que De lo que ocupen Y esté en nuestras manos Con muchísimo gusto Este Estamos para servirles a Al público en general No importa A donde nos inviten Vamos con mucho gusto Muy bien Bueno, pues al contrario Muchas gracias a ti No es ninguna molestia Al contrario Es un gusto venir Y bueno, pues la pasamos bien De hecho aprendimos mucho hoy contigo Y pues se te agradece Y también te felicito Por tu equipo de audio Y por estar trabajando con tu familia Pues muchas gracias Este Último por ahí Quiero mandar un saludo para Para El staff Que Pues hoy no vino Pero luego a veces Este Está presente Por ahí para mi carnal Este Faustino Este El buen Catarino Es el staff Este Mi carnal Saludos también Para mi hermano Benito Que está en Guadalajara Son parte de De la familia Y de la producción De Sonido Falcón Bailas bien Mi mexicana Linda tu mirada Mi mexicana Mi chavalita Mi mexicana Ven y me va Está aquí Buenos días Mi señorita esposa Hola señora ¿Cómo está? Aquí calentando tortillitas Ya nos dijeron que usted hizo el arroz y los nopalitos Está ahí poquitito pero pues ahí Para el taquito está bueno ahorita Sí Bueno pues es nada más para agradecerle por invitarnos a compartir mesa con ustedes Muchas gracias Muchas gracias Un gusto conocerla Vale Con permiso Gracias El taco sonidero Vale Vale pues a ver que es Es este Mira estamos Con unas ricas carnitas Nopalitos Arroz Limones Salsa Buen provecho para todos Y saludos A todos en general Se nos olvida luego Algunos saludos Este Andar mandando Pero Pues en general Para todos A todos los que están viendo el video A todos y Y los que no Pues también les mandamos saludos Y este Suscríbanse Con el buen Dipper Y Les vamos a estar dando like A ver pero Muéstranos ahora como Como preparan un taquito sonido falco ¿Cómo hiciste? Bueno Esto es No es tan complicado Para Para Sale Vamos a echarle Para mi yo lo empiezo primero con Con los nopalitos Miren nada más De lo que De lo que se van a perder Pero que se perdió el raspable Saludos para el raspable Ya que Creo que le tocó Dice que trabajar Porque es domingo Hoy no se trabaja No no se crean Así Anda Y le echamos Anda crudo Yo creo Anda crudo Vamos a escoger un limón Este Si miren Este Uy este Este Mira nada más De lo que se pierden Esto es La pura sabrosura Adelante De una vez Porque por ahí Si hay una servilletita Guacamole por allá Porque hay un guacamole Ah si es cierto Perdón Perdón es que Yo digo lo que quiero ya Ya es meterle el colmillo Aquí a A este Al taco Pero miren nada más Una rica salsa Un guacamole Híjole Pues denle compañeros Porque si no Nada más Yo Y lo principal Provechito Hay que agarrarlo Con estilo Sale Sale Mira Que tal Esta bueno Buenísimo De luna a diez No pues Nos pasamos con el once Ay caray Pero creo que Esta picante Esta la salsa O los nopalitos O ambos Pues ya ni se Ya quien sabe Pero esta bueno Esta chiloso Dicen mis compañeros Tapatíos Esta chiloso Sabroso Vale Sale Listo Provechito amigo Muchas gracias Por invitarnos A compartir alimentos contigo Muchas gracias Y adelante Con todo gusto A darle Ahora si amigos Nos despedimos Hasta la próxima Deeper Sound Deeper Sound